¿Qué onda mi gente? Hoy no los vengo a chorear Solo vengo a darle 5 sencillos pasos para poder Ser un papi chacalito y que todas las mamis chacalitas quieran perder con ustedes Paso número 1 Tener un buen pantalón, uno de marca Como yo tengo el varo, yo uso una colactronic No banda, las chacalitas nunca se resisten a esto banda A estas las mamas, se pegarán como chivo al pasto Paso número 2 banda Tener unos buenos papos, unos buenos papos Unos de noche Bien boleaditos banda Son estos, esos son los papos que les andaba mencionando Pero ni siquiera están boleados No, es que Miren Esos son Michelle Domino Si Paso número 3 banda Tener una buena playera Una mamalona, algo fina Que a todas las mamis les encante Ando quedando de lujo banda Mira una voltecita Una voltecita, una voltecita banda Paso número 4 banda Tener un buen peinado Que está toda madre Que tal nenukis, que tal me veo Ando quedando bien chulo No, no, era así me lucí banda Pero si no, si, si quieren ver algo más fresas Porque a las mujeres les encantan las hombres fresas Les pongan una gorra Esthardi Original Esta gorra es Esthardi original A mi me costó 3 mil pesos ahí en Vesca Y así es como se ve Y así es como se ve la gorra de 3 mil pesos banda Y por último banda Paso número 5 Y por último Unos, unos Necesitan unas lentes tipo ñengo flow Eso es lo que les dará Les dará un poco de glamour Son estos Estos son Son unos muy chingones Y se verán así Y listo banda Ya están listos para Para irse a la discoteca A perderle con las chacalitas